A ocho meses de desempeñar el cargo como director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, Benito Trujillo Sánchez, originario de Veracruz, fue víctima de secuestro en plena zona turística del puerto, afortunadamente fue liberado y él mismo confirmó su caso. El martes, como a las nueve de la noche, yo circulaba por la costera y al dar vuelta, yo no recuerdo la calle que va a Papagayo, ahí fui sorprendido y bueno, ahí me bajaron de la camioneta y desde ese momento yo quedé privado de mi libertad. En entrevista, el funcionario municipal precisó que el pasado martes ya no pudo llegar a su casa tras ser sorprendido por sujetos desconocidos que lo obligaron a bajar de su camioneta y lo trasladaron a otro punto de la ciudad. Fui privado de mi libertad, pero bueno, lo más importante creo que estoy aquí, estoy vivo y bueno, fueron casi 24 horas las que estuve privado, pero estamos sanos, estamos vivos, ¿qué le puedo decir? Yo creo que a nadie se le desea pasar una situación como la que yo pasé, es muy difícil, pero estoy vivo, yo creo que es lo más importante. La camioneta del directivo fue encontrada cerca del conocido Parque Papagayo. Bueno, en ocasiones yo salgo solo, me gusta andar solo muchas veces, no le debo a nadie, creo que no tengo de quién cuidarme. Benito Trujillo manifestó que sus secuestradores no ejercieron lujo de violencia contra él. No, 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 únicamente me amagaron con una pistola, que me abrillara, que me bajara y este, y bueno, así pasaron las cosas, fue muy rápido todo. El titular de la paramunicipal prefirió reservarse los detalles del rescate por temor a represalias, dijo que el motivo de salir a la luz pública es para informar que se encuentra sano y salvo y además que continuará con sus funciones normales al frente de la capama. Mire, yo quisiera a ese punto dejarlo así, no, yo creo, vuelvo a repetir, yo creo que a nadie le gusta estar en una situación, yo no quisiera represalias, lo importante es que estoy aquí, lo importante es que estoy con mi gente, estoy en actividades nuevamente en capama y yo quisiera que las cosas se dejaran así. En ese sentido agradeció el apoyo por parte del gobierno municipal y el estado, aún más continuará su trabajo resguardado por escoltas para garantizar su seguridad. El apoyo total de parte de él, en la mañana platicaba con él, le explicaba la situación, los motivos, pero él está contento de que estamos de vuelta con vida y bueno, pues vamos a ir al frente de capama, es lo más importante. Finalmente dijo que la inseguridad no es un problema que prevalezca solo en el estado de Guerrero, sin embargo enfatizó que él no se lo esperaba porque no tiene enemigos. Bueno, yo creo que en todos los estados de la república se dan estas situaciones, nunca me lo esperaba, yo la verdad le vuelvo a repetir, me gusta a veces andar solo, yo no le debo a nadie, no tengo de quien cuidarme, pero pues ya me tocó, o ya me tocaba. Claro, yo creo que Dios es grande, le estoy agradecido de que sea con vida y si él me lo permite, yo creo que hay Benito para rato aquí en Tapama. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.